Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me creí que te ves alguien Y tú vayas te espero Déjame y tú vayas te espero Déjame lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo ¡Vamos! La chica de Latin Connection, Ben Mabel, Nathalie, Juliet Gracias, gracias Sigue el sabor en mango, Tropical Café